Pa' bravo yo, yo que soy mulato oscuro, tengo la mente en mi sitio y estoy bueno de salud. Pa' bravo yo, yo que tengo sentimiento, tengo sangre de africano y canto con gran virtud. Pa' bravo yo, yo sé que lo que es la tumba, es el cerro y el bongo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo, yo te lo digo, pa' bravo yo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo, yo que le canto a cualquiera, conmigo no hay distinción. Pa' bravo yo, pa' bravo yo, los sentimientos que tengo, lo entrego de corazón pa' bravo yo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo, no me venga con tanto paquete mi vida, dale, vaya, pa' bravo yo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo, bravo yo, bravo yo. Permíteme aplaudir la forma de ir, mis sentimientos. Pa' bravo yo, pa' bravo yo. No te equivoques, acuérdate que entramos suelo. Pa' bravo yo, pa' bravo yo, pa' bravo yo. 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 Tengo sangre de africano, me mato por el bongó, bongó. Eso no hay que discutirlo, mi amor y mi ritmo no hay dos, lo digo yo. Lo mismo te canto una cumbia, un bolero, una rumba, una guaracha, y sigo fiel yo al sabor. Pa bravo yo, pa bravo yo, bravo, permíteme aplaudir la forma de vivir mis sentimientos. Pa bravo yo, pa bravo yo, pa bravo yo. Pa bravo yo, pa bravo yo, pa bravo yo. ¡Gracias!